Bueno, hola a todos, András Rodríguez los saluda desde Ajedrez Latino estamos con el resumen de la cuarta ronda del torneo del año en la Argentina del Programa Internacional Chess Tournament 100 años de fada con 50.000 premios garantizados que comenzó el 11 de octubre y finalizará el día 18 aquí pueden ver en la primera escena nuestra página ajedrezlatino.com ahí pueden seguir todos los torneos toda la actividad, los cursos, todo lo que hay fíjense, tenemos justo el preciso instante donde en la mesa número uno, Eduardo Iturrizaga se está dando la mano con Matías Latorre que después culminó en una victoria sufrida y trabajada del gran maestro venezolano de nacimiento y español por adopción Eduardo Iturrizaga, actual campeón absoluto de España fíjense que aquí tienen todas las informaciones, pueden ver el reglamento los resúmenes de YouTube bueno, las inscripciones que se ya pasaron, las transmisiones por liches, toda la información relevante del torneo así que ya saben, todos los días en los horarios que se están jugando las partidas pueden estar siguiendo nuestras transmisiones en vivo con toda toda la información de ajedrez latino bueno, aquí por ejemplo también no se pierdan los resúmenes, tenemos en YouTube ajedrez latino todo lo que son los resúmenes de cada ronda hecha por los maestros ajedrez latino quienes hablan de las Rodríguez, el gran maestro Diego Flores, Jorge Rosito, así que toda toda la información, pero vamos ya al chair result, vamos a ver primero, vamos a hablar de los resultados de la cuarta ronda por supuesto vamos a estar prestando, haciendo el principal hincapié en las primeras rondas fíjense en la mesa número uno, como les decía Iturrizaga con negras victorias sobre Matías Latorre mesa dos, Axel Bachman, una partida durísima, empató con con Pepe Cuenca Miguel Santos Ruiz, derrotó a quien les habla, en la mesa número tres, ya vamos a ver todas estas partidas, Diego Flores, en la mesa número cuatro, tablas con David Lariño, se le escapó a nuestro Diego Flores, ya lo van a ver Leo Tristán le ganó una partida increíble a Kevin Paveto, ya lo van a ver, la verdad que una partida jugó muy bien Kevin, parecía que en un momento al principio estaba comprometido, después las cosas se fueron mejorando, quedó ganado y me imagino yo en un apuro de tiempo tremendo, este terminó siendo derrotado por Leo Tristán, bueno Pichol ganó a Manzone en la mesa número seis, este Real de Azúa, gran victoria sobre Enrique Villagrás, Ernesto Real de Azúa es uno de esos, este talentos argentinos impresionantes, yo lo conozco desde muy muy chiquito, este cuando creo que él tenía menos de diez años, yo ya le di algunas clases, y realmente es uno de esos jugadores que uno dice, está para más, Ernesto siempre, siempre está para más, este tiene un ajedrez consistente, excelente por muchas veces, así que le ganó al gran maestro Enríquez, ¿no? Tiene dos mil seiscientos de hilos, uno de los mejores jugadores del continente. Diego Valerga, ahí sufrió un final con Alexander Fier, logró finalmente hacer tablas, Osvaldo Zambrana quedó muy confortable con Neuris Delgado y fue tablas, y en la mesa diez tenemos Ariel Sorín, este, un clásico generacional, perdiendo con blancas con Gilberto Hernández, en la mesa once, Crico Mequitarial le ganó al otro hermano, Manuel La Torre, los La Torre son dos hermanos paraguayos muy talentosos, y además este, siempre con con su don de buena gente que están aquí jugando por Argentina. Otro paraguayo teníamos en la mesa doce, Almirón, que terminó derrotado por Federico Pérez Ponza, actual campeón argentino, en la mesa número trece, bueno, Pablo Salinas empató con Francisco Fiorito, ya no es novedad que los Fioritos y los jóvenes en general argentinos empatan con los grandes maestros, y muchas veces le ganan también, otra dura batalla, el que sí pudo superar esta batalla fue en la mesa catorce, Pablo Acosta, que le ganó al hermano, el más chiquito de los Fioritos, a Joaquín, en una partida técnica ahí con la pareja del Finles, maniobrando, excelente victoria para él. En la mesa quinta, Mario Villanueva ganando el Spector, Sergio Lipa recuperándose de la derrota anterior, ganando en la mesa dieciséis a Mágez Prank, en la mesa diecisiete Ana Paola Borda empató con Cristian Dolezal, Ana Paola otro también de los jóvenes talentos que ha emergido en la Argentina, en la mesa dieciocho Julián Villanueva ganó a Pardo Marrujo, jugador de Chile, Gaspar Aspremi en la mesa diecinueve le ganó, muy buena victoria para él, al fuerte jugador de Brasil, Felipe Mena Barreto, y para cerrar, porque ya nos vamos a mil mesas, la gran maestra Daisy Cori le ganó a Faustino Oro, conocido por todos, número uno del mundo en su diez, y bueno, un montón de jugadores más, les recomiendo después que entren ahí a Chef Resalte y vean todos los resultados, pero aquí resumimos los veinte primeros resultados de la ronda. Mucha emoción, mucha lucha, muchas partidas luchadas que ya vamos a estar viendo. Bueno, seguimos con el Chef Resalte, vamos ahora así a la ronda cinco, que se va a jugar hoy sábado a las dieciséis horas, sábado quince de octubre, a las dieciséis horas de Buenos Aires, Argentina, se va a estar disputando y tenemos en la mesa uno, duelo de punteros, el gran maestro Rizaga de Blancas, enfrentando a Miguel Santos Ruiz, dos jugadores de la mejor generación española actual, Axel Bachman, siempre está ahí Axel, grandísimo jugador de Paraguay, con tres y medio, medio menos que Leo Tristán, que ganó esa partida dramática a Kevin Paveto. En la mesa tres, David Lariño con Blancas, este juega con Alan Pichot, partida muy interesante, bueno, todas las partidas de arriba son muy disputadas, fíjense con tres y medio, qué duro que está el Fíctor, no, juega Pérez Ponza con Diego Flores, Gilberto Hernández con Cricko en Equitarian, Pepe Cuenca con Imael, con Pablo Imael Acosta, y Real de Azúa Sierra, este, con tres y medio, bajando a buscar al Real Maestro Alexander Fier, que debe estar con las garras afiladísimas, ahí con tres puntos, así que tenemos realmente muchas batallas, fíjense como los grandes maestros, los mejores rankings del torneo, se van posicionando en las primeras posiciones, todavía falta mucho, recordamos que son nueve rondas, recién van cuatro, muchas cosas todavía pueden suceder. Miren qué cantidad de jugadores de banderas, realmente un torneo que va a quedar en el recuerdo de todos, este, como, como uno de los torneos más importantes que se han disputado de este lado del mundo. Bueno, vamos a seguir haciendo un paneado todo un poco, y después vamos a ir a las partidas, vamos a comentarle un poco de los, de los detalles, bueno, vamos a aprovechar a ver algunas fotitos y algún video, este, bueno, aquí estamos en nuestro sitio de ajedrez latino en Facebook, este, bueno, agradecer este, a toda la cobertura, para el que no lo saben, un evento de esta magnitud requiere un equipo de trabajo y una cantidad de gente trabajando muy, muy grande, hay un equipo muy amplio de árbitros, pero no solo ellos, este, transmisiones, subir en redes, organización del evento, coordinación, los, los jugadores extranjeros, son un montón de cosas que implican, entre ellos aquí, desde ajedrez latino compartimos de Luciano Godoy, que trabaja con, bueno, con muchas cosas en la Federación Argentina de Ajedrez, entre ellas en las redes, así que le agradecemos a él, que está subiendo videítos, fotos, y se las, este, robamos, entre comillas, las compartimos, para verlas aquí juntos en ajedrez latino. Vamos a ver un pequeño videíto, ahí de ocho segundos, un paneo general, ahí estoy yo sentado jugando, un paneo general de, de la sala, una sala hermosa, dicho sea de paso, ahí los maestros caminando, la lucha en los tableros, y después un poquito más abajo, aquí fíjense algunas, algunas fotos de ayer, aquí tenemos al árbitro internacional, Juan Durán, ahí, con cara seria y su corbata, viendo la, la partida en la mesa número uno, este, después tenemos aquí a Axel con Pepe Cuenca en la mesa número dos, aquí estoy yo con, con Miguel Santos Ruiz en la tres, este, Diego Flores, que ahora usa lentes, Diego Flores, la edad, llega para todos, en la mesa cuatro, con David Lariño, conocido como el Fó, una partida que también se le escapó Diego, ya lo vamos a ver, le leo Tristán en la mesa cinco, con Kevin Paveto, fíjense atrás, Real de Azúa, que después a la postre le ganaría a Enríquez en la mesa siete, y bueno, Alan Pichot aquí, también con, con Manzoni, un duelo muy interesante, Alan Pichot, que es actualmente el número uno de la Argentina, este, disputando con Manzoni, uno de los grandes talentos del interior de la Argentina, que siempre también, este, dan trabajo a los mejores jugadores. Bueno, y aquí volvemos, así que bueno, hicimos ahí un pequeño recorrido por las fotos, tenemos nuestro sitio, recuerden los resúmenes, pueden ver los resúmenes de todas las rondas, y por supuesto, en, en Cherrezal, vamos a ver un detallecito más aquí, ah, una cosa importantísima que me olvidaba, fíjense, ajedrez latino, va a entregar el premio, esta es una costumbre que queremos hacer desde ajedrez latino, pero en que mientras le cuento, me voy a tomar un cafecito con, con la taza, ajedrez latino, una costumbre que queremos hacer desde la federación latino, es en todos los torneos que participemos, estar entregando, este, el premio a la mejor partida, para nosotros es un premio, muy lindo, yo recuerdo alguna vez, hace muchos años, haber recibido algún premio de, de mejor partida, y es muy gratificante, que uno sea, este, reconocido. Así que bueno, miren, aquí tenemos nuestro afiche, con el trofeíto, la taza, así que ya saben, los que están viendo y están jugando el torneo, argentino, este, tienen que postular sus partidas, este, hasta la penúltima ronda, o vamos a estar igual mirando la última ronda también, por si surge alguna partida especial, así que tenemos el premio, este, ajedrez latino, bueno, y acá también, como dijimos, ya podían ver, este, todos los resúmenes. Fíjense, excelente el trabajo aquí de Luciano Godórez, con todo el equipo de arbitraje, y de la Federación Argentina, miren aquí, tremendas partidas, un detalle, fíjense, las partidas en vivo se están transmitiendo por muchos lados, aquí lo podemos ver, todos los grandes sitios del ajedrez mundial, lo están transmitiendo, cámara en vivo, nuestro ajedrez latino, partidas en vivo por chess.com, Liches, Chess24, y Follow Chess, todos los grandes eventos del mundo, transmitiendo las partidas, así que bueno, toda, toda la información a seguir. Nosotros vamos a agarrar un poquito Liches, y vamos a hacer un pequeño viaje por las cinco primeras mesas, este, elegimos esa, entre ellos está mi derrota, así que voy a hablar un poco, les voy a contar qué pasó en la partida, este, contundente victoria, hay que decirle de, de Miguel Santos Ruiz, uno de los grandes talentos, este, españoles. Bueno, vamos primero con la partida más dramática, la de Leo Tristán con Kevin Paveto, este, realmente, fíjense, vamos a verla pasando, comenzó con una Grunfeld, una de las cosas que tiene Leo Tristán es la versatilidad de las aperturas, fue a muchas líneas diferentes, en este caso salió a enfrentar a la Grunfeld de Kevin Paveto, Kevin Paveto, para los que no lo conocen, es un maestro internacional, de esos, este, muy, muy talentoso, siempre peligroso, jugador que va para adelante, de esos que particularmente me gustan por el estilo, este, y la forma de encarar su ajedrez, así que salió con la dinámica Grunfeld, ahí las blancas, a poquito fueron ocupando el centro, va colocando las torres, bueno, todo esto es muy común, siempre se dice que la Grunfeld lucha contra el centro de las blancas, ¿no? Entonces el blanco domina ahí con los peoncitos de D4 y D4, el centro, y el negro intenta en algún momento contragolpear, por eso la defensa Grunfeld es realmente una de las preferidas, este, de los jugadores dinámicos. Bueno, decide finalmente tomar una buena decisión posicional, este, Tristán cierra el centro, y empieza a iniciar una idea de ataque en el flanco de Rey, van a ver lo que pasa. Bueno, hace ahí, nos movemos por un lado, nos movemos por el otro, entra la torre en la séptima, fíjense, bueno, aquí había varias jugadas en esta posición, decidió obtener la columna, gracias a que el alfil de G5, en principio visualmente, aunque la posición está cerca del equilibrio, me gusta el blanco, empiezan los pasajes de la torre, reacción de Kevin Paveto, fíjense que no se queda quieto, viene a reaccionar el flanco de Dama, y empieza a preparar la casita, empieza a cerrar la casita para tratar de darle mate en el flanco de Rey. Caballo B3, las cosas parecían que estaban ganadas para las blancas, miren, aquí empiezan las partes increíbles de esta partida, y lo que muestra lo difícil que es el ajedrez, pero no solo es para Leo Tristan y Kevin Paveto, sino para todos, ¿no? Una posición que objetivamente las blancas ya tienen una gran ventaja, pero aquí pasó de todo, es muy, pero muy difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, parece que comete el primer error, había otras capturas interesantes, todas decisiones complicadísimas en esta posición. Bueno, al fin por f3, caballo a 5, pero miren, quieren llegar a un momento muy importante de esta partida, pasaje de la torre, yo realmente la vi, más o menos por este momento, la partida en la sala de juego, y pensé que Tristan iba a tener una fácil victoria, y lejísimos de eso, se defendió de manera excelente, Kevin, van a ver lo que pasa, h5, torre por h5, sacrifica la torre para entrar con la dama en g5, ni se inmuta Kevin Paveto y juega torre h8, y en esta posición, digamos, se queda con un peón de menos, pero el de c3 está cayendo, empieza el contrajuego, sigue la entrada por las casillas negras, sigue, vamos, Leo Tristan, h4, es una jugada doblemente útil, le da una guía al rey, y empieza a generar debilidades, entra el caballo, torre aquí, maniobra para el lado, intenta cambiar las damas, se van, fíjense que toda esta zona de la partida se mantiene en el equilibrio, y de repente ahora, empiezan a andar bien las cosas para el negro, se cae el centro, empieza un ataque, se va defendiendo muy bien Kevin Paveto, y de repente llegamos a esta posición, donde Kevin tiene un peón de más, su rey de pronto quedó seguro, además un peón de más muy importante, y realmente es una posición ganadora para las negras. Bueno, a partir de acá, no lo vi yo, pero me imagino que tiene que haber un gran apuro de tiempo, ¿no? Vino dama f8, bueno, parecía que tenía todo controlado, fíjense, la computadora da 6 puntos de ventaja para Kevin, todo parece que todo va a ganar, está intentando, por supuesto, tratando de complicar la partida, este, Leo Tristán, la dama a e2, bien sexy, la dama se intentaba ir, por ejemplo, f6 para armate, aparece un terrible torre por f1, seguido dama de uno, ¿no? Golpes tácticos por todos lados, y bueno, Kevin Paveto empieza a avanzar con los peones, realmente no hay, parece que no hay manera de que pueda zafar esta partida, se come el peón, dos peones de más para las negras, ataque, y aquí viene un error tremendo, fíjense lo que pasa en esta posición, juega esta jugada, y después de damas de cuatro, las blancas pasan al frente, ¿no? Y de repente ahora el que termina sufriendo es el rey negro, y después de esto, fíjense, inicia un ataque, increíblemente le gana la dama, y termina ganando la partida. Bueno, el ajedrez es así, felicito a ambos, más allá del resultado, tremenda batalla, la de Tristán con Kevin Paveto. Bueno, vamos a la próxima, aquí estamos, este, bueno, la partida de Axel con Pepe Cuenca, vamos a pasarlo un poco, una partida que empieza con uno de los esquemas preferidos de Axel, Axel se ha especializado en estas ideas de caballo F3, B3, y la verdad que en líneas generales siempre queda bien parado, ¿no? Una posición muy temática, la apertura ahí con alfil B5, la idea del blanco siempre en un momento jugar D4, y transformar la posición, este, con, en un peón aislado, que fue exactamente lo que sucedió. Bueno, se van acomodando las piezas, este plan es muy conocido para tener la posibilidad de dama D6, vuelve el caballo de Axel a F3, alfil C4, fíjense una posición bastante, bastante equilibrada, salimos de la apertura, caballo E4, empieza el dinamismo, se cambian las damas, se cambia y ahora la posición se transforma en un final de alfiles de distinto color. No, realmente parecía el debe ventaja blanca por la debilidad del peón de C6, pero mayormente siempre los alfiles de distinto color, como lo dijimos, son muy tablíferos, y exactamente eso es lo que sucedió a la partida. Bueno, Axel lo intentó, maniobra, 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 ahí Pepe ahí aguantando con su alfilazo en D5, y en esta posición, bueno, no pasó más nada. Ah, fíjense que aquí hay un torre por D5, me había olvidado de este momento importantísimo, torre por D5, decidió Axel jugar a ganar. Hasta aquí, podía haber terminado aquí la partida, decíamos, bueno, se ha dado alfiles de distinto color, y esto es tabla. Pero fíjense lo que pasa aquí. Axel sacrifica la calidad para jugar a ganar. Una de las cosas que me está encantando de este torneo, en general, yo conozco la mayoría de los jugadores, y es lo que les decía, el tremendo espíritu de lucha. Fíjense que Axel se podía haber conformado con las tablas, decide arriesgar con un sacrificio de calidad, juega B5, y de repente en esta posición parece que está completamente perdido, porque ahora las torres se empiezan a activar por este lado, torre por A6, alfil B6, 9 puntos de ventaja en esta posición, ¿no? Y de repente es tablas. Bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. Aquí torres y, bueno, terminan tablas la partida, no sabemos si hubo una oferta, si después la partida siguió y se cayó en los tableros, bueno, no lo sé, realmente un pequeño misterio, acá parece que este se está doblando y está ganando. Bueno, vamos a averiguar bien para el próximo resumen qué pasó en esta partida, y mañana les cuento. Bueno, seguimos, vamos a la mesa tres, este Matías Latorre, este, como les dije, uno de los hermanos Latorre, jugadores talentosos, este, de Paraguay, enfrentando al número uno del torneo, a Eduardo Iturrizaga, campeón, este, actual, absoluto de España. Bueno, empezamos aquí, un peón dama clásico, una nipso india con dama c2, una de las variantes más populares, decide jugar al fin g5. Bueno, un plan muy interesante, Iturrizaga sale rápidamente a luchar por la dinámica, el caballo se instala m4 muy fuerte, presionando las dos, pero por supuesto, haber movido el peón de g5 genera debilidades que después, este, a posteriori pueden generarnos, este, inconvenientes. Bueno, una posición netamente clásica. Bueno, esta decisión es muy interesante, ¿no? Sacar el caballo por c6. En líneas generales uno quiere dejar abierto el camino para jugar c5, pero claro, como el negro ya está debilitado en el flanco de rey, Iturrizaga consideró que el control de esta casilla era muy importante y decidió jugar caballo c6. Bueno, Matías va sacando las piezas, f3, y ahora se producen más simplificaciones y llegamos a esta posición. Posición estratégicamente muy, muy interesante. Equilibrio material y ahí, digamos, puntos fuertes a favor del negro y puntos fuertes a favor del blanco. A mí me gusta un poquito más el blanco en esta posición, pero las negras también tienen, por ejemplo, entradas con caballo a5, caballo c4, el peón de g3 potencialmente débil, el de h6 también, y el rey de las negras que se va a enrocar largo, un poquito más seguro que el rey de las blancas, aunque las blancas tienen una baticueva aquí con el rey en f2 y el caballo en e2. Posición estratégica muy interesante, sigue avanzando la partida, ahí vamos con g4, pasamos aquí, va maniobrando las casillas y decide e4. Esta jugada es una decisión muy difícil, porque podía haber mantenido la estructura y tratar de jugar con el caballo en f5, decide empujar el centro y esto siempre tiene virtudes y defectos. Si bien las blancas ganan mucho espacio en el centro, esto muchas veces termina siendo peligroso. Bueno, van maniobrando, van maniobrando, fíjense que la torre va tomando el control de la posición, se queda inclusive un poquito mejor en esta posición, y Turrizaga, que es un gran luchador, entrega el peón de h6 para tratar de activarse, se cae el de a2, se cae el de f7, es una simplificación y se da más a4. Hay un detalle interesante que lo mencionamos al principio, si bien en esta posición las blancas deberían estar un poco mejor, tienen un peón de más, aunque el peón no vale demasiado por ser un peón doblado, pero el tema clave siempre es la seguridad del rey, es difícil maniobrar con un rey más inseguro, en cambio y Turrizaga tiene la tranquilidad de tener el rey en b8. Bueno, aquí en esta posición, bueno, juega torre 2, dama c6, maniobran, maniobran, a5 empuja por el otro lado, fíjense cómo la partida se va poniendo tensa, ¿no? Uno avanza, el otro avanza, hasta que después van a ver, va a llegar un error, sigue, me encantaba la posición del blanco, de hecho creíamos nosotros ahí viéndolo en vivo en la sala de juego, que la torre podía dar el batacazo, entrega el peón de c4, activa la dama, viene un jaque, se reacomoda, aquí jaque, jaque, parecía que iba a repetir, y claro, torre h8, ganadora, aquí fíjense que en realidad en esta posición podía haber maniobrado con otras opciones, este rey también tenía otras posibilidades, encontró el rey, se podía haber ido eventualmente para aquí o para g3, encontró una imagen con torre h8 que prácticamente es decisiva, ya que lo obliga a volver y ahí se activó el caballo, e7, y bueno, y terminó en este, claro, en este momento terminó aquí con e7, ah vino, claro, viene mate de corrido, ¿no? Las negras aquí, creo que pueden haber, ah, dama c2, claro, no tiene donde esconderse al rey, porque ahora se le cae el peón de g2, y define inmediatamente la partida. Ninguna partida fácil, de hecho, y Turrizaga, que va puntero en la mesa uno, tuvo dos victorias muy luchadas, le ganó un final de torres ayer a hacer el impact, y hoy tuvo otra partida durísima con Matías La Torre. Bueno, vamos a la partida de nuestro Diego Flores, de accederés latino, enfrentaba con blancas a David Lariño, carismático y talentoso jugador español, ahí empezamos, bueno, una línea irregular, fiel a su estilo, este, Lariño no quiere debates teóricos, fue una línea con b6, y luego, bueno, termina entrando una, este, india de dama variante Petrosian, jugando a tres para evitarlos siempre molestos al fiel b4. Bueno, finalmente se pone un peón en d5, estratégicamente, jugada muy normal, decide Diego definir el centro, esta siempre es una decisión estratégica interesante, y aquí David toma de caballo, esta jugada no me gusta posicionalmente, me parece claro que hay que tomar de peón para tratar de mantener el control del centro. Luego, a partir de esto, viene una simplificación, y acá hay un cruce de golpes tácticos, ¿no? Caballo por c7, no, me imagino que David debe haber dejado escapar algo, porque esta posición parece realmente muy cómoda para las blancas, fíjense que si ahora el negro juega al fiel por d5, se podría estar cambiando aquí, comiendo de cualquier manera el peón de c7, ¿no? Realmente, una jugada extraña, caballo por d5, no sé cuál habrá sido la idea de David. Bueno, pero luego de estas simplificaciones, se va el caballo, al fiel por f3, y e5. Bueno, ¿qué decir de esta posición? Bueno, las blancas tienen un sanísimo peón de más, pero de nuevo, al igual que la partida de, que habíamos visto, o vimos recién, este, de la torre con, con tu brisada, un rey un poquito más inseguro. Entonces, Diego a partir de acá, juega con mucha precisión, pero fíjense después lo que le pasa, que al final paga el precio por el rey inseguro. Avanza el peón, va manteniendo h4, excelente jugada para restringir el alfil, ¿no? Entra la dama en c6, devuelve el peón, pero ahora se acomoda por las casillas blancas. Uno de los recursos, este, más importantes arcedrecísticamente, o técnicamente hablando, es lo que llamamos la devolución del material. Fíjense que el blanco tenía un peón de más, y lo cambió por ahora una mejor calidad de piezas. Un alfil muy malo en h6, dominio absoluto de la diagonal. Realmente, hasta aquí, debo decir, una partida excelente de parte de Diego Flores. Y de hecho, lo fue hasta la penúltima jugada. Ya van a ver lo que sucede. Bueno, rey h8, va tomando el control, rey e2, bueno, había jugada también más activa. El rey e2 tiene su casita aquí, con la torre en d1. Decide finalmente, David, fiel a su estilo. No creo en nada, le entrego el peón, luego que le busco complicaciones, no quiero quedarme en una posición pasiva. Bueno, Diego, que no cree en brujas, se come el peón con excelente criterio táctico. Torre de 5, desviación de la dama, caballo f4, y aquí llegamos al momento fatídico. Me hace acordar esta partida, después lo voy a hablar con Diego, pero a Diego le pasó un error muy parecido en una partida con Alexei Giraud, que jugó aquí en Buenos Aires, donde también hizo una partida brillante con blancas, y cuando llegó el momento, en la última jugada, tenía que elegir a dónde ir el rey. Una jugada ganaba, la otra era tablas, y la otra perdía, y eligió la que perdía. Bueno, en este caso, tiene que elegir a dónde ir el rey, una jugada probablemente hubiera ganado la partida, y la otra hizo tablas. Jugó en este momento al rey f1, y le metieron torre por e3. Claro, lo que no vio es que aquí aparece después una imagen de perpetuo con la entrada de dama de tres, y no se pudo escapar de las tablas. ¿Cuál era la jugada correcta? Bueno, había que jugar rey e1 para evitar exactamente esa imagen, porque las negras no tienen tiempo de jugadas como este, porque también tienen problemas de mate al fondo. Así que una lástima, Diego, se le escapó esta victoria en el último instante con el rey e1 fatídico. Muy bien, y ahora sí vamos a la última del día, que es la mía. Bueno, vamos a ver lo que pasó desde el principio. Realmente fue una partida que me ganaron con mucha contundencia. Decidí yo jugar un dragón acelerado contra el sistema Maroxi, que por supuesto es uno de los más duros realmente que las negras tienen que enfrentar. Bueno, p6, esta es una idea antigua, una idea que objetivamente no cambia demasiado la valoración de la posición. Son mucho más conocidas caballo por d4 o d6 de nuestra posición, pero decidí jugar b6, que es una línea secundaria, pero jugable para las negras. Bueno, hasta aquí todo bien, alfil b7, f3, sobre defensa del centro, dama b8, esta es la idea, la dama empieza a jugar por las casillas negras y le deja la torre, el pasaje de la torre. Es muy común en estas posiciones del Maroxi que el negro se acostumbre a jugar restringido en la posición, y eso es lo que estoy haciendo yo. Dama d2, torre d8, caballo b5, esta es la jugada clave. Me comentó Miguel después de la partida que él, bueno, no, no, no estaba muy al tanto exactamente de la teoría de esta posición, pero que se acordaba perfectamente que la jugada buena es caballo b5, y yo después le dije, sí, sí, estamos de acuerdo que la jugada buena es caballo de b5. Una jugada inclusiva un poquito difícil de explicar. Caballo de b5 tiene varias virtudes. Una de ellas es que es el famoso sentinela. El caballo sentinela es aquel que provoca una jugada para después generar una debilidad. Si, por ejemplo, yo jugar aquí a 6, el caballo volvería a 3, y ahora el peón de b6 es una debilidad permanente. Entonces el caballo queda molestando la posición de las negras para tratar de provocar a 6. Otra jugada, otra virtud del caballo b5, que sale de cualquier problema en la diagonal del cambio en b4. Realmente un muy lindo modelo esta partida, lamentablemente yo lo sufrí de negras, pero les recomiendo para que quiera entender estos sistemas de Maroxi, cubó muy muy bien Miguelito, ya lo van a ver. Después del caballo de b5 va tomando el control de la posición. Bueno, caballo de b5. Aquí me gustaban más las jugadas de espera, las de mejoras, torre fd1. No es tan claro que el caballo sea tan útil ir a cambiarlo directo. Bueno, jugué torre d7 sobre defensa. Una de las ideas típicas de esta posición es pasar la dama. Bueno, aquí me jugó, y aquí fue el primer momento donde tú no tuve dudas. Para mí había tres jugadas candidatas en esta posición. Una era e6, la otra era dama f8, y la otra era caballo e8. Tres ideas distintas. Caballo e8 tiene como objetivo salir para después expulsar el caballo de e6. Era mi primer candidato. Dame f8 es típico de esta posición. La dama ahora pasa hacia el flanco de rey para controlar casillas negras y deja el espacio para colocar la otra torre en d8 para cuando juguemos e6. Finalmente me terminé por decidir b6 directo, ¿no? Basado en que si caballo por, bueno, es muy difícil para las blancas comer este peón. Técnicamente se podría, pero hay unas líneas aquí con alfil e7, ¿no? Y en caso del caballo ese está clavado, en caso de c5 puede haber un dama f8, y es una posición extremadamente peligrosa para las blancas. Entonces tranquilo de que no me podían comer, decidí jugar esta línea, pero aquí el jugó muy bien f4, comienza la expansión. Realmente, después de que jugué e6, me di cuenta que por ahí en esta posición mi flanco de rey estaba más débil de lo que yo creía, ¿no? Y él lo aprovecha de manera impecable. Fíjense lo que pasa, e5, bueno, al principio de los grandes problemas, podía haber jugado jugadas estándar, como sacar el alfil. El blanco está amenazando e5, aprovechando que está la torre en el aire. Tal vez la mejor opción era simplemente jugar alfil e7 y tratar de aguantar esa posición. Decidí jugar e5, ¿no? Y este es uno de los principales problemas del e5, que me habilita la salida del alfil, y en esta posición f5 él va tomando el control de la posición. Yo confío un poco en la jugada caballo a5, pero aquí ya me empecé a dar cuenta que las cosas no estaban yendo muy muy bien, ¿no? Si bien estoy amenazando dos peones, el flanco de rey está muy débil, él podía jugar a dama d3, inclusive era muy interesante, el mismo me lo comentó después de la partida, jugar b3, porque si come este peón hay un ataque muy 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 peligroso en la posición. Pero aquí viene una jugada que realmente, vieron de esas jugadas que uno dice, ni lo soñé, bueno, exactamente la que me hace es alfil g5, esta jugada no tengo que catalogarla de otra manera como dos signos de admiración, ¿no? Ustedes están mirando igual que yo, dicen, pero ¿cómo? Tengo caballo por c4 con ganancia de tiempo. Sí, tengo caballo por c4 con ganancia de tiempo, pero el ataque que se empieza a gestar en el flanco de rey es tan poderoso que él se puede dar ese lujo en la posición, me juega dama c1, estoy obligado, y en esta posición, bueno, empiezo a tratar de encontrar los recursos. Bueno, no me parecía, en principio, tan mal esta posición, si bien entendía que mi flanco de rey estaba bajo peligro, confiaba con obtener el recurso del dama c5, que, por ejemplo, si me hace aquí, puedo jugar aquí, llega rápidamente de 3, y si cambio dama, bueno, respiramos, pero claro, él me hace una jugada muy precisa, b4, me controla el último, el último punto aquí, decido jugar dama c6, bueno, pero en esta posición ya las cosas no habían andado, aquí hay varias jugadas buenas, y él decide finalmente jugar f6, aprovechando que en caso de dama por f3, viene de dama por e4, perdón, viene alfil f3, y no me puedo retirar con la dama, no, perdón, en caso de dama por e4, ah, sí, perdón, alfil f3, me amenaza dama h6, la única opción es jugar aquí, pero claro, el alfil, después del cambio de damas, el alfil de b7 se está cayendo, entonces jugué dama e8, bueno, la otra opción era d5, de hecho, esta era mi idea inicial, yo todavía en esta posición pensaba que con d5 podía estar bien, pero claro, aquí me deparé de una idea tremenda, él me comentó después la partida que pensaba jugar torre f1, que probablemente es ventaja blanca, pero aquí ya tenía una manera muy consistente de ganar la partida, que era cambiar las torres en d5, fíjense el detalle que no tiene tiempo de dama h6, porque yo también estoy dando mate, de hecho, si en esta posición juega dama h6, tengo torre por d1 seguido dama por g2, pero claro, en esta posición tiene la terrible alfil f3, durísima jugada, porque si me voy de dama d7, ya me meten dama h6, y si meto d4, que parecía muy linda, dama h6, y ahora en mate es inevitable, entonces me tuve que resignar, en esta posición ya percibí que la derrota estaba llegando, tuve que jugar dama e8, bueno, aquí me agarra en calidad, de manera muy consistente, calidad de peón de mar, bueno, intentamos ahí un mini contrajuego, él por supuesto, se defendió muy correctamente, una, solo una pequeña acotación más, que es una característica de los grandes jugadores, como digo yo, yo en esta posición estoy objetivamente perdido, con calidad de peón de menos, él podría haber jugado varias jugadas conservadoras, mantener la posición, sin embargo, se lanza a entregarme un peón para ganar la partida de manera táctica, una característica muy común, como le digo, de los grandes jugadores, no tienen problema en arriesgar, porque confían en su cálculo, y luego que yo le hago dama b4, me encuentra la terrible torre e6, otra jugada brillante, aprovechando que no puedo peón por torre, por dama g7, y en esta posición decidimos abandonar, ya que si bien tenemos una jugada intermedia, como dama c3, o dama d4, después de torre 1, no hay manera de parar todos los problemas, el mate al fondo, las casillas negras, etcétera, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado, en un ratito nada más, a las 16 horas, por la página ajedrezlatino.com, pueden estar siguiendo, recuerden, tenemos el premio a la mejor partida, otra cosa muy importante, este torneo termina el martes, próximo martes, y ya el próximo miércoles vamos a estar cubriendo otro torneo, no paramos de ajedrez latino, fíjense aquí, lo pueden ver, magistral de Río Grande, muy importante, también a partir del miércoles 19, en el fin del mundo, en Tierra del Fuego, estaremos cubriendo otro de los torneos muy muy importantes de la Argentina. Así que nada, a seguir todo el ajedrez por ajedrez latino, como siempre, y hasta la próxima, nos vemos.